Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a este programa PCA Today. Se trata de un programa de Politics Center Academy avalado por la Florida Global University y es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida, Estados Unidos. Fíjense ustedes, nuestras redes sociales son arrobaPoliticCentera, arrobaEduDigitalMedia y arrobaFGU-Online. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente relevante, interesante, incluso bastante singular porque se tiene poca información sobre eso o se tiene poca información apropiada sobre eso. Vamos a hablar sobre cómo funciona el poder municipal en los Estados Unidos de Norteamérica y para eso hemos invitado a una persona muy acreditada, muy conocedora de esa materia, al exalcalde de Miami, Tomás Regalado, que también es presidente hoy en día del Instituto Interamericano para la Democracia y es uno de los periodistas emblemáticos del sur de la Florida, un hombre con una carrera periodística realmente envidiable y muy provechosa. Bienvenido, mi querido Tomás. Bueno, muchas gracias. Después de esa presentación, no sé qué decir, pero te agradezco mucho porque tú eres un colega muy apreciado. Además, eres una persona mediática y además eres de la política también. Bien, entonces me identifico contigo y yo creo que es importante que se le diga a los televidentes, a los que están conectados, la diferencia que hay en gobiernos de otros países y en los gobiernos de los Estados Unidos, sobre todo los gobiernos municipales, porque quizás, pues, muchas personas comparen el sistema de gobierno de un país como tu país, como Venezuela. Yo conocía a muchos alcaldes en Venezuela antes de la situación que tiene Venezuela hoy. Muchos de ustedes pasaron por el ayuntamiento cuando yo estuve ocho años en la alcaldía de Miami y a mí la verdad que me sorprendió cuando algunos alcaldes me decían, no, es que los fondos para operar el municipio no los da el gobierno federal o no los quita el gobierno federal. Eso aquí es totalmente diferente. Entonces yo creo que las... Sí, porque ahí hay dos fuentes de financiamiento del municipio. Uno son los impuestos municipales, tanto los impuestos, digamos, residenciales como los impuestos empresariales. Pero hay lo que se llama un situado municipal, o sea, un aporte del presupuesto nacional a los municipios. Y eso es lo que los gobiernos nacionales, en este caso gobiernos como el de la narcodictadura Castro Chavista, le quita... Quita o pone, claro. De acuerdo si son incondicionales... Y castiga. Entonces aquí los fundadores de esta nación, como tú sabes, diseñaron una constitución que ha durado centenares de años. Y que además de eso le dieron mucha autonomía a los estados. Y los estados cuando diseñaron sus constituciones le dieron mucha autonomía a los gobiernos locales. Para que los que están conectados entiendan. Por ejemplo, cuando tú dices Miami, puedes decir la ciudad de Miami o puedes decir el Gran Miami. Entonces, si dices el Gran Miami, es un conjunto de municipios que están afiliados a lo que se llama un gobierno regional, que es el gobierno del condado. Eso es lo que tenemos aquí. El condado Miami-Dade es un condado sumamente extenso, con más de 3 millones y medio de habitantes. En español se dice eso, una conurbación. Sí, lo que es en España, una comunidad que reúne varios municipios. Este es un área de 500 millas cuadradas, incluyendo los Everglades y las aguas, etcétera, los canales, y que reúne a 34 municipalidades. De esas 34 municipalidades, la primera que se fundó y la más antigua y la más poblada es la ciudad de Miami. Por eso es la municipalidad bandera del estado de la Florida y del condado Miami-Dade. La ciudad de Miami se fundó en 1886. Era una ciudad que era una villa. Y por cierto, la fundaron dos mujeres. Es la única ciudad en los Estados Unidos fundada por mujeres. Entonces, la forma en que se diseñó el municipio de Miami es que tuviera un alcalde y cinco comisionados. Y los comisionados son como los concejales, son los legisladores. El alcalde es la persona ejecutiva. Replican exactamente lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, para aclararse a la gente que cuando se habla aquí de comisionados, se habla de concejales, lo que en otros países se llaman regidores o ediles. Claro. Todos son sinónimos. Claro, y todos son electos aquí en Miami. Antes eran electos por toda la ciudad, pero para darle un balance racial y ser justo, pues se eligieron por área. Porque lo que pasó en la década de los 90 es que empezaron a llegar los cubanos, empezaron a convertirse en ciudadanos americanos y empezaron a tener poder político. Y entonces, cuando se votaba por toda la ciudad, se eliminaban a los afroamericanos o a los anglos nacidos aquí. Y hubo un balance que se hizo. Entonces, esos gobiernos municipales, como el caso de Miami, pues tienen su propio presupuesto. Hay ciudades, Alexis, que dependen de servicios del gobierno regional, que es el condado o la comunidad, como es en España, o la región, como tú señalaste. Pero hay ciudades que son autosuficientes en todos sus departamentos, como es la ciudad de Miami, que tiene su propio departamento de policía, su propio departamento de bomberos, su propio departamento de obras públicas, de recogida de basura, etc. ¿De qué vive la ciudad de Miami? Pues también de los impuestos que se le cobran a las personas que tienen propiedades en la ciudad de Miami. Lo que es muy interesante aquí, Alexis, es que todas las municipalidades, cuando cobran sus impuestos, cobran la tercera parte, porque la primera parte va hacia el buro de escuelas, que es un organismo independiente. O sea, las municipalidades aquí en los Estados Unidos, en un 95%, no tienen autoridad sobre el sistema escolar. Es autónomo. Es autónomo con una junta de concejales electos por el pueblo y tienen unos presupuestos que son extraordinarios. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la ciudad de Miami, que tiene más de 500.000 habitantes, tiene un presupuesto de unos 1.600 millones de dólares al año, mientras que el buro de escuelas tiene un presupuesto de 3.000 millones. ¿Por qué? Porque hay 300.000 alumnos, 29.000 maestros. Es el cuarto de toda la nación. ¿Esa junta escolar de dónde le viene el presupuesto? De los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad aquí en el estado de la Florida se dividen en tres partes. Uno lo recibe el condado, tres partes iguales. Uno lo recibe la municipalidad y otro lo recibe el buro de escuelas. Y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué yo pago impuestos al buro de escuelas si yo no tengo niños en las escuelas del condado? Porque yo no tengo que pagar ese impuesto. Pero la constitución del estado de la Florida dice que todos los niños tienen derecho a la constitución y que a la educación y que todos los residentes y ciudadanos deben de sufragar los gastos de la educación. Y es por eso que se cobra. Entonces, además de ese dinero que reciben las municipalidades, en el caso Miami, me refiero a Miami porque es lo que más la gente identifica. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo de policía que es uno de los más grandes del estado. Para que tú tengas una idea, el presupuesto del cuerpo de policía son más de 400 millones de dólares, un cuerpo de bomberos y así sucesivamente. Además de los impuestos, pues se nutren los municipios con distintos permisos. Cada vez que abre un negocio, pues ese negocio paga anualmente un permiso. Cada vez que va a haber una construcción, los desarrolladores pagan... Los pagos son anuales. Los pagos son anuales de los permisos de los gobiernos. Cada vez que va a haber un edificio en construcción, pues se constituyen una serie de protocolos que tienen que tener permisos. Las ciudades tienen su departamento de construcción, de zonificación, de enforzamiento de código. Las ciudades también reciben una porción muy pequeña de las multas que se ponen porque las multas que se ponen en todo el estado de la Florida son mayoritariamente para sufragar los gastos del sistema judicial, de las cortes aquí en el estado de la Florida. Y además de eso, pues, de los impuestos a la venta. Los impuestos a la venta es una cosa bien curiosa porque aunque te digan no, yo no tengo una residencia, yo vivo rentado, así que yo no tengo que pagar impuestos. Sí, tú pagas impuestos porque cada vez que compras algo tienes que pagar un 7% de cada dólar en impuestos a la venta que se reparten debido a la población. Por eso la ciudad de Miami recibe gran cantidad de impuestos. Y ese dinero, pues, decide la comisión, el alcalde prepara el presupuesto, se lo presenta a la comisión y la comisión lo acepta, lo rechaza, lo modifica, el alcalde decide si lo veta o si lo acepta. Y ese es el presupuesto que rige, es como la Biblia de los gobiernos municipales. Lo más interesante es que en Estados Unidos el gobierno federal puede funcionar con un presupuesto no aprobado, como estamos viendo ahora que se queda el gobierno federal sin dinero, pero bueno, extienden el presupuesto anterior. Sin embargo, la constitución de los estados dice que los municipios el último día del mes de septiembre tienen que tener un presupuesto balanceado para que empiece y aprobado para que empiece el primero de octubre. Si no es así, el Estado tiene derecho a intervenir el municipio y a poner el orden que ellos deseen. entonces los municipios son autónomos, tienes el gobierno regional que se ocupa por ejemplo del agua y alcantarillado de toda el área, que se ocupa del aeropuerto, que se ocupa del puerto. Eso es el gobierno Condal. Condal, que tiene una persona en la alcaldía y 13 comisionados o concejales que representan a distrito. Ellos representan a todo el condado de las 500 millas geográficas que representan. ¿No es una descripción de qué es lo que le corresponde al condado y qué es lo que le corresponde al municipio haciendo una comparación entre la alcaldía mayor de Miami-Dade y la alcaldía de Miami propia. Por ejemplo, la policía de Miami tiene jurisdicción absoluta en los límites geográficos de la ciudad de Miami. Los bomberos de Miami tienen jurisdicción absoluta en la jurisdicción. Obras públicas, el departamento de parqueo, el departamento de código, el gobierno Condal tiene jurisdicción sobre el aeropuerto que irónicamente está dentro de los límites de la ciudad de Miami y tiene jurisdicción sobre el puerto que irónicamente está dentro de los límites de la ciudad de Miami y la razón por la cual están es porque simplemente fue la primera ciudad que se crió al lado del puerto y el aeropuerto por eso el aeropuerto de aquí de Miami está dentro de la ciudad muy pocos aeropuertos están dentro de la ciudad. el condado tiene por ejemplo que la propensión por el crecimiento de la ciudad es que los aeropuertos terminen claro dentro de la ciudad pero en este caso bueno está dentro de la ciudad el gobierno Condal por ejemplo tiene jurisdicción sobre el departamento de médicos forenses sobre el departamento de asuntos de la corte ellos son los que rentan los locales a los distintos jueces a los distintos circuitos el departamento Condal tiene jurisdicción también sobre todos los temas de construcción que sean lo hemos visto ahora en el desplome de un edificio en Surfside en el área de Surfside y las y las ciudades pues tienen jurisdicción sobre el código cualquier violación de código una persona pues no arregla su casa o se le cae el techo pues la ciudad tiene esa jurisdicción ahora fíjate tú gracias por esa explicación porque es bien bien ilustrativa y le va a resultar muy útil a nuestra gente de Hispanoamérica pero hay una cosa que la gente se pregunta sobre todo en Hispanoamérica y que le sorprende un poco y es que hay algo que pareciera extraño y es que el pueblo elige un alcalde para gobernar pero la administración o sea el verdadero gobierno está en manos de un funcionario no electo por el pueblo entonces a la gente le parece eso algo como una aberración constitucional tú sabes que yo fui alcalde de una ciudad en Venezuela entonces cuando me encontré con este fenómeno me pareció extraño porque a uno lo elegían alcalde uno nombraba al administrador y el administrador cumplía las instrucciones del alcalde bueno aquí técnicamente es lo que tú dices pero prácticamente es lo que tú hacías ¿por qué? porque el alcalde en ciudades como Miami es quien designa al administrador el alcalde escoge al administrador y eso lo hicieron los que crearon la constitución o sea que no lo hace por mayoría de la comisión no no la comisión tiene el deber de aprobarlo la comisión también lo puede despedir pero en ciudades como Miami el alcalde tiene el poder del veto puede vetar cualquier legislación que se produzca de la comisión entonces el alcalde tiene la potestad de nombrar al administrador y el administrador es el que se ocupa de las cosas de día a día pero siempre con consultas del alcalde lo que hicieron los que pues redactaron la constitución de la ciudad de Miami es que pensaron que se debía buscar una persona profesional temiendo que un día llegara un alcalde que simplemente fuera así como Maduro que no sabe nada de nada y entonces pues creaba el campo como el presidente de Perú exacto como el presidente de Perú con su sombrero pero 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 en la práctica cuando tú trabajas como administrador para el alcalde que te nombró y tú trabajas al placer del alcalde porque el alcalde te puede despedir pues no es que tú hagas todo lo que quieras pero por lo menos consulta y discute y eso es por ejemplo lo que yo hacía en la ciudad yo todas las semanas tenía reuniones tres veces a la semana más o menos con el administrador mira vamos a hacer esto 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 no uno no había una armonía uno no estaba micromanejando la ciudad pero pues se discutía tengo entendido corrígeme si estoy equivocado Tomás tengo entendido que en algunas ciudades norteamericanas el alcalde termina siendo cumpliendo como funciones rituales de dar reconocimiento asistir a actos públicos de ir a la radio o la televisión pero que realmente el gobierno real el gobierno cotidiano el gobierno práctico lo ejerce el administrador ¿es así? bueno es así si el alcalde lo quiere hacer así si el alcalde no quiere trabajar legalmente no es así no está obligado no está obligado a hacerlo el alcalde el alcalde por ejemplo en la función Alexis en la función del alcalde en la constitución de Miami del alcalde ejecutivo como fui yo está una frase que dice el alcalde debe de construir el presupuesto de la ciudad es decir el poder determinar lo que va a ser el presupuesto es el mayor poder que tiene un funcionario electo porque el presupuesto es la billetera de en ese caso el administrador es un ejecutor un ejecutor de presupuestos mire administrador usted tiene para las obras públicas para hacer calle unos 70 millones vamos a ver como lo utiliza y él le dice al departamento de obras públicas bueno pues vamos a él va a lo micro él va a lo micro y y el alcalde pero pero de todas maneras el alcalde es necesario porque hace falta una cara hace falta un vocero el alcalde es el que conoce la ciudad los problemas de la ciudad los líderes de la ciudad además mira tú fuiste alcalde nadie que tenga una acera rota va a llamar al administrador porque no sabe ni cómo se llama entonces llaman al alcalde o llaman al concejal cuando pues hay un problema que la policía no actúa pues se quejan a los funcionarios electos los funcionarios electos son los que reciben las quejas también reciben los elogios y compiten por los votos cada cuatro años y ya que llegamos a este punto Tomás me gustaría un poco que conversáramos en estos minutos que nos quedan sobre los siguientes a mí me consta no solo por ser amigo tuyo sino por vivir en la ciudad a mí me consta que tú fuiste un buen alcalde que la gente te quiere te recuerda con cariño y eso es muy importante que alguien que haya pasado por una alcaldía pueda tener esa satisfacción entonces yo te pregunto a ti ¿cuáles son las cosas de las cuales te sientes más orgulloso de haber realizado como alcalde? básicamente de salvar la ciudad y cuando digo salvar la ciudad digo textualmente salvar la ciudad yo fui electo en noviembre del 2009 en ese momento estaba lo que se llamó en Estados Unidos y el mundo la burbuja la debacle de los bancos y las hipotecas las casas bajaron de valor y eso incide en los impuestos que reciben la ciudad las personas quedaron sin empleo fue una cosa como el coronavirus pero más sutil no más más técnica y y entonces pues nosotros nos enfrentamos cuando me entregaron la alcaldía a mí con un déficit de 100 millones de dólares en un presupuesto de mil millones pero es el 10% entonces yo tuve que escoger entre matar a la ciudad para salvar el gobierno o que el gobierno se ajustara para mantener viva a la ciudad y eso fue lo que hicimos y mi querido Alexis me buscó grandes problemas los sindicatos cuando decidimos bajar los salarios pues los sindicatos que en este país tienen gran poder pues más del cielo porque nos llevaron a la corte entonces pero pero yo hice algo un poco más raro y es que al mismo tiempo rebajé los impuestos de la propiedad a las personas a los residentes de Miami eso que pareció en ese momento una locura porque como tú vas a es contradictorio como tú vas a bajar los impuestos si tienes un déficit de más de 100 millones de dólares tienes entonces que reducirle más a los empleados el salario los beneficios etc y la pensión que es otro problema que tienen los gobiernos municipales entonces pero sirvió para que los inversionistas y los desarrolladores vieran la oportunidad de invertir dinero y se entusiasmaron y se entusiasmaron y fue lo que creó el boom en Miami donde 1500 millones de dólares se invirtieron en nuevas edificaciones a la larga se pues se restauró ya varios años después se 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 restauró lo que le habíamos reducido a los empleados pero lo que ocurre es que en ese momento yo empecé reduciéndome mi salario al nivel más alto de cualquier empleado y entonces pues eso me dio cierta estatura moral para poder determinar porque no uno no puede golpear a una familia sino en el caso tuyo tengo que hacer este comentario en el caso tuyo esa decisión de reducción del salario es muy importante porque tú eres un profesional un periodista tú no eres un hombre rico reducir el salario era realmente significativo para ti mientras que otros millonarios llegan al caliente se reducen el salario y eso es algo y yo de hecho cuando era concejal que fui concejal por 12 años trabajaba en la radio y en la televisión y ganaba un sueldo en Miami sí exacto y ganaba un sueldo y cuando llegué a la alcaldía pues decidí trabajar a tiempo completo renuncié a la radio renuncié a la televisión renuncié a esos sueldos me reduje mi sueldo y terminé ganando menos de lo que ganaba ahora eso eso es lo que tú recuerdas con orgullo y qué es lo que no hiciste como alcalde que lamentas no haberlo podido hacer terminar obras que nosotros empezamos como el Marine Stadium como el Estadio Marino un lugar icónico que está en las aguas de la bahía de Vizquén que es la ciudad de Miami es dueño y la razón por la cual yo tengo esa nostalgia es porque durante mi administración evitamos que se demoliera había un plan para demolerlo y tuvimos un plan para hacerlo donde participaron Gloria Estefan Emilio Estefan distintas personalidades y dejamos encaminado eso y han pasado cuatro años y el Estadio Marino sigue sin ser abierto al público es lamentable realmente porque es un sitio muy lindo para Miami ahora fíjate tú una cosa que me interesa preguntarte un poco como para cerrar este programa esta conversación tan grata que hemos tenido por qué te opusiste al Estadio de los Madres bueno porque era un mal negocio era un mal negocio explícaselo a la gente porque mucha gente bueno mucha gente me hicieron protestas a mí diciendo que mira este comisionado que es cubano nacido en Cuba no le gusta la pelota es como la pelota su mamá exacto ya me estigmatizaron ¿por qué? porque nosotros teníamos un Estadio que era histórico ese Estadio la administración del alcalde entonces yo era concejal fue demasiado liberal y le regalaron ese Estado al gobierno del condado para que el gobierno del condado fuera el dueño del Estadio de los Marlins pero además de eso nos impusieron a nosotros la construcción de pagar por los parqueos que están aledaños al Estadio de los Marlins y además de eso nos impusieron de pagar unos 50 millones de dólares por un túnel que es propiedad del Estado de la Florida es decir lo que lo que ocurrió es que los residentes de Miami perdieron una propiedad sumamente valiosa y nunca pudieron disfrutar del Estadio como lo hacían con el Orange Bowl porque siendo un Estadio de un gobierno local pues siempre a lo mejor se abre al público a veces se le da una serie de cosas pero además de eso además de eso el entonces dueño de los Marlins mintió ante la comisión de la ciudad y del condado diciendo que no tenían dinero y fueron los contribuyentes los que financiaron ese Estadio hoy por hoy todavía lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando porque ese Estadio con los bonos que se emitieron los pagos que hay que hacer costó aproximadamente 1300 millones de dólares porque además pidieron el lujo absoluto hasta un techo que se cerrara y se abriera de todas maneras es espectacular lo tenemos ahí y es espectacular la verdad que ese señor Loria creo que se llamaba hizo un negocio redondo primero con la construcción y después lo vendió y después un equipo que él compró en 100 millones de dólares lo vendió en mil y cinco millones por la sencilla razón de que tenía un estadio porque los Marlins eran nómadas no tenían estadio y tenían que jugar en un estadio de ajeno exacto bueno mi querido Tomás de verdad verdad que estoy muy agradecido por tu presencia esta conversación fue muy gratificante muy ilustrativa y bueno muchísimas gracias a ustedes queridas amigas y amigos por habernos visto y escuchado en nombre de PCA Today le damos las gracias por habernos acompañado en este programa haber tenido la gentileza y la paciencia de vernos y escucharnos no olviden que nuestras redes sociales son arroba politics centera arroba edu digital media y arroba fgu guión bajo online y CC por Antarctica Films Argentina